Díganlo más, díganlo más, dale va y me metenle, no tengas miedo si yo no te voy a decir nada, no. ¿Qué me dije, chico? Allá, Gustavo, ¿qué tenés? Once mil tengo para arrancar y vamos, once mil, once mil, cincuenta, cien, ciento cincuenta, once doscientos, dos cincuenta, once trescientos, tres cincuenta, once cuatro, cuatro cincuenta, once quinientos, quinientos cincuenta, no, quinientos, ¿sabes? Uno cincuenta, once quincuenta, uno cincuenta, uno cincuenta, seis cincuenta, once siete, siete cincuenta, no, siete ya es, siete cincuenta, once ocho, siete cincuenta, ya es, once mil, siete cincuenta, uno cincuenta y fue, vamos. una oferta razonable si son pesadas una oferta razonable arrancamos y si no bueno amigo como siempre vamos cuánto vale a ver cuánta plata hay cuánto vale en qué vale en 16 vale en 15 800 15 500 para salir de quién es vamos Fernández no te hace falta esto no bueno arranquen arranquen Gustavo ¿qué me decís? ¿qué se va a poner más fibonada? ¿qué miedo a nada tengo hoy? bueno arranquen arranquen a ver cuánta plata hay 14 550 650 750 750 800 850 915.000 50 100 150 15 200 250 15 3 350 15 4 no 350 ya es 15.350 pues y va 15.350 y va cargue 15.400 450 500 no 15.000 450 15.000 500 no 15.450 a 2 15.450 y se va no más plata aquí tienen que quedar todas sí estas son todas las ¿cómo te va Carlito? estas son todas las negras que se venden acá ahora ¿estamos claros? 124 124 ¿qué querés? sí ya están vendidas las negras las coloradas perdón las coloradas están vendidas ahora quedan 13.800 bueno estamos claros ¿no es cierto? las que tengo que vender aquí ahora son las negras las coloradas que eran compañeras ya se vendieron hay que vender las negras bueno esta plata arranque van con 30 y 60 días estas van con 30 y 60 días las negras van bueno arranque no más plata ligerito ¿cuánto vale? vamos bueno sí no importa ya está vamos arranque chico arranque no arranque vamos ¿cuánto vale? ¿eh? 11.5 ¿y la sota? ¿dónde está? ¿no hay más? sí una pelota a mí después los demás sí los veo todo el día los demás yo me voy dentro de un rato bueno Rubén date vuelta ahora sí ¿cuánto me dijiste? 11.500 para arrancar y bajar ya llevamos un poco de la costa 550 11.600 650 11.7 7.50 11.800 8.50 11.900 9.50 12.000 50 ¿no? 12.000 tengo acá 12.000 50 12.100 150 12.200 250 12.300 350 12.4 4.50 no 4 vaya 12.4 4.50 12.500 no 4.50 y va 12.004 ¿quería más? no ¿no? 12.450 12.450 ¿queréis? no sé 10.500 10.500 ¿quiste vos? vamos 10.050 150 250 250 10.300 350 10.4 no la sacaste 450 10.500 50 10.600 50 10.700 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000